hola chicos cómo están mi nombre es Claudio Piña y bienvenidos a un nuevo episodio de DinoCrisis de subiendo la parte 3 por supuesto jaja así que vamos a aclarar la partida y proseguiendo donde lo dejan perfecto, se calcó las tarjetas de memoria y vamos a darle al tiro nomas chicos de verdad al tiro perfecto y ahí están estos pequeños amigos vamos a tratar de no dispararle si no quiere pasar hay más corre 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 están a lograr munición chicos jaja aunque son fáciles de asesinar pero de todas maneras igual doctor kirk hey wait mmmm mmmm Claro, chicos, pero antes de eso No se va a poder hacer ¿Por qué? Porque se necesita energía Para poder acceder, la verdad Al... Ah, no, no es necesario, ¿saben? No, no es necesario Puede ser, ¿ah? Puede ser Y no es deseo Puede ser, voy a ir por allá Ah, pero de todas maneras Tenemos que ir acá, chicos Aunque digamos que no, igual tenemos que ir acá De todas maneras De todas maneras tenemos que ir Yo decía que no, que no puede ser viceversa, pero no Tiene, tenemos... me equivoqué, me encima de puesta Tiene que, tenemos que ir A ver, hay otra puerta para acá Sí, no, tenemos que ir porque Hay ítems importantes Y sin esos ítems no podemos avanzar en el juego Claro Oh, ¿en serio? Porque quiero... Oh, verdad A ver, combinar Combinar con... Ya no importa, ya sabemos que aquí hay cajitas Así que igual, a lo mejor vamos a tener que volver a esta zona Así que no hay problema Ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Ok, cosas locas No me acuerdo mucho de esto, pero es... Ay, por favor, no No Dios santo, chicos Dinosaurio Ah, pero no me dejó con hemorragia, chicos Dios santo No le sé No le sé, chico, en serio, estuve en suerte En serio, me hagas suerte Aquí hay que hagas importante, ¿saben? Aquí no hay ninguna cajita, aquí está, ¿bloqueos cabrón? Claro Mira, es que voy a tener que devolverme, no hay ninguna parte donde podamos dejar cosas, chicos, ¿saben? Así que voy a tener que, la verdad, devolverme No voy a tener que devolverme, ¿saben? Sí No me queda otra, voy a tener que devolverme, chicos Sí, no me queda otra Aunque no me guste la idea, pero... Ok, a serio No hay ninguna��, chicos Yo no sé Ay, no. Hay que avanzar, ¿no? que van saliendo hay que ir por favor que estoy usando, yo estoy en el play y no estoy acostumbrado chicos entonces eso es no estoy acostumbrado ay dios el color de mi alma, la resurrección M grande esta aca no, esto aca tenemos dos ahi perfecto ya, eso vamos a tener que hacer, saben si mejor ya ah, da lo mismo chicos, igual teníamos que volvernos por alla, estamos aca, da lo mismo eh podiamos aprovechar el viaje de hacer eso y despues voy para alla, sabe ah, a la mierda, démole démole, 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 démole nomas si no, no voy a guardar los pogresos chicos no, 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 ahi no mas uff la voladita lo hicimos, jaja hoy si, lo hicimos en serio la voladita la voladita aca pero como dije hay zonas que tenemos que igual explorar porque sin los items necesarios que nos proporcionan esa zona inexplorada que que la verdad investigamos en el en la otra gameplay la verdad chicos entonces no vamos a poder hacer nada a ver no a que no lo tenia que ir chico me enrede, jaja no era por aca, no era por aca me equivoque, me equivoque devuélvete, no era por aca, no era por aca yo me equivoque, no es por aca no era por aca, era por el otro lado, claro yo me equivoque este juego va a ser un poquito mas largo podría decirse, jaja solamente por elegir gate las cosas con gate se bloquean de repente medias largas y de repente medias cortas vamos a esperar que venga el dinosaurio y se adontone así que voy a poder avanzar eso es lo que quiero come on ya le disparo y uno ahí viene, ahí viene, ahí viene ese talento uff corre, corre, corre por aca, por aca, por aca come on listo perfecto aquí era chicos barrio, 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 era por aca era aca, era aca jaja un disco, que buena perfecto bien esto es lo que necesitamos bien, perfecto eso es para tomar huellas de astilares cuantas clavijas tenemos 3 clavijas uff que buena ya dice eh no tenemos nada mas no tenemos nada mas ya vamos ah no tenemos que ir por aca uff bueno que estos dinosaurios chicos los podemos esquivar ah si, eso es lo bueno jaja porque los zombies del ruas y de nieve eran dificiles de esquivar pero estos son mas fáciles ah que buena ya ok, según lo que me acuerdo yo usé aca el 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 recorrer de huellas correcto aquí lo usamos perfecto entonces ahora tenemos que volver aca mirando que los dinosaurios no aparezcan jaja ah verdad porque no se van a dejar en caso de emergencia mejor que tenia dos dados venenosos chicos entonces no mejor que no 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 esperando que no aparezcan estos dinosaurios chicos acá por favor hay una nota se la avisaba va a ser la nota si porque no me acuerdo del código a ver número de búsqueda 1 1 2 3 5 8 1 0 4 ok 5 8 1 0 4 5 8 1 0 4 a ver ah que buena por supuesto por supuesto ah que buena uff perfecto chicos por supuesto ahora podemos usar el ascensor ahora si para cortar el camino mejor me irme por aca jaja mejor saben no 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 misma 2 o no 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 por eso en tu cielo me dio suerte esa wea chicos vamos a ver si el gilito sangrando pues parece que sí no está sangrando la cueita wea el ego chico dice por ahí hola cueita wea hola ensayo la cueita wea ensayo la me da suertecita chicos ay por favor no por qué no me va a matar me va a matar no 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 esto es caso de emergencia a mi escale pobrecito me dio pena dios santo la pobre elegida están temblando las piernas las piernas las piernas o es necesario , no Un dispositivo de DK tiene grabada una vez Se necesita de DK la información correcta para abrir Va a utilizar los locales de DK Por lo cual lo necesitas el COE y el DK Ya chicos Vamos a necesitar el LL Y ya se donde está Por supuesto que lo se Vamos a tener que devolvernos Donde está Donde mató el raptor Cuando me dio el tremendo susto de mi vida Ahí tenemos que ir Salir para afuera Santo cielo Chicos Dios santo En serio La más mala pata En serio La más mala pata Vamos a tener que engañar al Velocelactor Que está acá chicos Para poder salir Miércoles Ahí lo estoy sintiendo chicos Vamos Miércoles Vamos Vamos Come on Come on Vamos 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 Regina Corre 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 Ahí viene Ahí viene Corre 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 Listo Puff Gusto Bien Corre 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 Estoy de vuelta en la sala de control ahora mismo. Voy a continuar trabajando en este sistema. Ah, por favor. No puedo creerlo. Corre, corre, corre. Oh, en serio las voladitas. Ya, vamos. Corre, corre. Las voladitas, chicos, lo logramos. Qué onda. Ay, una voladita, pero no. Mierda, no, 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 no. Ay, no me acordás de esta parte, chicos. Lo mire, se me olvidó completamente. Uff. Uff. Voy a recorrer, voy a recorrer, voy a recorrer. Corre, 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 corre. Uff. Bien, 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 bien. Recorre, la tortura. Listo. Corre, corre, corre. Cuidado. Uff. Muy bien. Derechito, derechito. Uff. Cuidado, cuidado, cuidado. Uff. Sí, por favor. Uff. Métete, métete por acá, por acá, por acá. Cuidado, cuidado. Uff. Ya. Ahí está Tom, chicos. En el gameplay anterior lo salvamos, pero en este no. Qué lamentable. Oh, bacán. Buena. Ah, qué chulo. Tenemos las dos. Demás podríamos devolvernos, chicos. Eh, tenemos las dos, qué buena. Mmm. Pero igual necesitaríamos activar el... Claro. No, lo voy a re-activar por si las moscas, no me saben. Se ven, sí, mejor. Cucho. Esto lo puedo unir mezclando. Sedante con lo hemostático. Listo. No, no hay nada acá. No hay... ...clavijas. Que siempre hay que revisar por si las moscas, chicos, hay clavijas. No hay clavijas. Ya. Ah, mierda, hay dinosaurios. Cuidado. Ay, ¿por qué tienes que colocar eso ahí? Por favor, cuidado. Regina, corre, 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 corre. Vamos, vamos, señorita. Oh. Oh, güey, me pasó rozando. Oh, ese también. Chucho. Jajaja. Hola, hola, Aida. De verdad me pasó rozando. A ver, deja, voy a... claro. Ah, perfecto, bueno. ¿Qué es eso? Ah, eso es. Ya, pero... No lo vamos a rescatar, chicos, ¿vale? No, no. 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 Perfecto. Bueno, mezclar a lo mejor esto con esto, ¿no? No. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué? Este sí. No voy a recoger esos chicos, ¿saben? No, no lo voy a hacerlo. No. No. Es una tarjeta por una grúa, pero no la voy a recoger, ¿saben? No. No, porque no la voy a necesitar, ¿saben? No. No, no la voy a necesitar. A decir una cosa, por si acaso, mejor la voy a recoger en una de esos chicos y la necesitamos. Al fin y al cabo. Esa es la tarjeta para la grúa, chicos. Ya, chicos, aquí tome la atención porque voy a tratar, porque no me acuerdo, de colocar los tubos por activar el generador de la zona B1, donde estuvimos, la verdad, ¿ok? Porque la van a necesitar. Parece que eso está bien lo que estoy haciendo, ¿saben? Colocalo en el medio. Azul. Parece, no estoy seguro lo que estoy haciendo. Estoy haciéndolo yo. No. No, chicos, estaba como las pelotas haciéndolo. Era el azul. Claro. Y ahora sí. El rojo tiene que ir acá. El rojo, dije. No, no. Ese no. El rojo. Estoy re bien. El rojo necesito que vaya ahí. Claro. El rojo. Y entonces el rojo tiene que ir por esta lado acá, entonces. Correcto. Ah, no. No, 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 chicos. Vamos a tener que sacar el rojo. Sacar el verde. Verde que está en el medio. El verde estaba mal implementado. El verde no se coloca ahí. No, no, no. Primero colocar el rojo. Claro, ahí está. A ver si queda por acá, chicos. Saben, eh. No. Yo no me equivoqué, chicos. Hay que tener paciencia, chicos, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia en esta parte. Acá en el rojo. Correcto. Ahora el verde, chicos. Correcto. Correcto. Ahora el azul. Correcto. Entonces. El rojo acá. El verde en el medio. Y el azul al otro lado. Correcto. ¡Oh, chicos! Somos los máximos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, no me acordaba, pero lo continué. ¡Ay, qué bacán! ¡Oh, la huequita! Perfecto, chicos, ya. Salgamos de acá, salgamos de acá, vamos, vamos. Eh, para acá. ¡Oh, chicos! En serio, lo hago. ¡Me veía, suerte, lo hicimos, tú! ¡En serio! ¡Ja, ja! Bueno, somos lo máximo. Ya, chicos. Nos vamos a llegar a hacer algo, ¿vale? ¡Ay, por favor, va, que algo va a pasar acá! ¡Ay, si me acuerdo de esta parte, chicos! ¡Ay, telosaurios, chicos! ¡Es tan complicado en el Dino Crisis y en el Dino Crisis! ¡Y todos son fáciles de matar! ¡Con el modo difícil, claro! ¡Uf! ¡Con el modo difícil hay que hacer milagros en el Dino Crisis! ¡En serio! ¡Oh, la suertecita! ¡Oh, mierda, guanchillo pebre! ¡Oh, bueno! Por lo menos eso no hizo que siguieran girando las... ...esas hélices. ¡Uf! ¡Por favor, telosaurio, te amo! ¡Por favor, no me ataques! ¡Por favor, por favor, no! ¡No, mierda, la adentro! ¡Uf! Y fuera del modo fácil, me lo recago al toque, pero no. ¡Gracias! ¡Ah, espérense! No cogí esto. El mapita. Por supuesto. Como dije, cojan... En el gameplay anterior lo dijo... Acá también, parece. No, en el gameplay anterior. Traten de coger todos los mapas disponibles. Todos. Todos si es posible, aquí. Si es posible. ¿Vale? Ah, perfecto. Que ahora no hay nada. Quiero ver algo acá, chicos. Que ahora quiero ver algo acá. que yo quiero ver algo. Ah, miércale. Vamos, vamos arriba, arriba, vamos, vamos. No, chicos. Que bueno que cogímos esa tarjeta, ¿sabes? Si. Que bueno. Vamos, tiene que ir al ascensor, no más, ¿sabes? Eh, mejor... Bajando Bajando Ascensor Ascensor Esperando que no nos parezca un dinosaurio O algo así chico Y no le deseo Porque tenemos tan buena cosa En serio Así que por ejemplo En el próximo No po Le vamos a tener que elegir No va gay Voy a elegir a Rick Voy a elegir a Rick En una oportunidad Vale Esto no es tan difícil No Vamos a tratar de intuirlo de nuevo Vale chicos Ahí está Perfecto La suertecita chicos Intuimos Exactamente eso Que bacán En serio Que bacán Ah Que bacán se corre Perfecto Ahí se pecen otras partes que no Que no me acuerdo chicos Por eso digo Oh la baja No Dejalo así nomás Y tenemos bastante resurrección Aquí Aquí debéis seguramente la Ah La tarjeta que recogimos Correcto A ver Cómo hacerlo acá Díjenme Ya uno tiene que ir arriba Por supuesto Ese tiene que ir ahí Y ese Ya Ya lo voy a correr Dos Lo voy a agarrar Y lo voy a atirar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya Entonces Ah Claro Ahí está Como tomar ese Vamos a agarrarlo Perfecto Ese va para arriba Lo agarra Lo va a tirar No Para el lado Para abajo Y lo va a soltar A ver Pruebemos chicos Este también hay que tener un poco de paciencia Vale Ay Muy fácil Ahí está Muy claro Ahí está Ahora Como ir para allá Porque Claro Yo me equivoqué Mierda Me equivoqué Me equivoqué Yo pensaba que sí se podía Pero mejor Si se puede No se va No se va a poder Así que Creo que Está mejor Ya Ese lo vamos a tirar Para arriba Una Para abajo Trat Por favor Porque no lo que hizo soltar No se va a tener que descargarse Y por qué no lo que hizo soltar No se puede Me pregunto Mejor yo me equivoqué A abrir otro botón Nada que ver A ver Ahí está chicos Ya me equivoqué de botón Ahí está. Listo. Entonces, este lo vamos a agarrar aquí. Claro. Y lo vamos a dejar arriba. Ahí está, ahí está. Ahora falta uno. Se está colocando bien complicado. Claro. Para el lado. Dos para arriba. Uno para abajo y ¡ah! Correcto. Bien, 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 chicos. Lo hicimos. Tenemos el espacio. Perfecto. No resultó. Vamos. No resultó. Mira tú. ¿Quién pensaba que no iba a resultar eso? En serio. ¿Quién iba a pensar que iba a resultar? Mira tú. ¿Quién iba a pensar que iba a resultar? Sí, correcto. Acá había una cajita. Perfecto. Perfecto. Oh, perfecto. Ya. Vamos. Oh, chicos, en serio, que increíble. Ja, ja. En serio. No puedo creerlo. Qué bacán. En serio, qué bacán, qué bacán. En serio, qué bacán. hay? Ya. Es verdad, poigán que la escopeta tiene de nuevo claro? pero, perfecto, me equipala nomas con los sedantes, claro, mejor, se llama conveniente equiparla con, claro, ya, oh, vienden, uff, lo hicimos, corre, 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 re,orc, hu, hu, chuche, ho, co, fo, co, ho, ay mír scale, ¡ah! me dio susto, ¡ luego, me dio susto,��고 i之後, goto ahí un ratito más, no, mejor voy a guardar, sigo un mes hal, Después les digo la idea mejor Voy a esperar que avance ese dinosaurio ahí Toma, toma, estoy esperando Ah, que bueno está al otro lado, ah, que inmensa Listo chicos, vamos a dejar mejor Este gameplay hasta acá de Dino Crisis, la verdad, si este gameplay Va a ser un poquito, la verdad, más cortito Espero que le haya gustado este episodio Y que los consejos que les di posteriormente En este capítulo Le haya servido de utilidad, ok Ya chicos, si mayor abre plámbulos Nos estamos viendo, por favor, suscríbanse Denen mi gusto en YouTube Y eso sería todo Así que, adiós